Buenas tardes señoras y señores, mi nombre es José Luis Casado, director de SIC en Sevilla y en mi nombre, quien es de SIC Business and Marketing School, quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de Hoy es Marketing. Hoy recibimos en este evento no solamente a profesionales y antiguos alumnos de la ciudad de Sevilla, sino también damos un cariñoso saludo a nuestros amigos y compañeros de las ciudades de Málaga, Granada y Almería que hoy nos acompañan, que han venido a los profesos al evento, así como a todas aquellas personas que en este momento nos están siguiendo ya en streaming. Hoy es Marketing, como muchos de ustedes ya saben, es un acontecimiento exclusivo en el mundo de la estrategia y el marketing, en la escuela de negocios que SIC viene desarrollando desde hace nueve años y en el que durante una tarde, como en el día de hoy, estaremos compartiendo con todos ustedes las mejores y más actuales prácticas y experiencias de los profesores de la escuela y de los directivos de las empresas más relevantes del panorama nacional e internacional. Es de destacar que a lo largo de los años hemos ido creciendo con este evento en todas las ciudades de España y hemos conseguido, yo creo, sin lugar a dudas, hacer de esta cita un punto de encuentro de los profesionales de la empresa y el marketing, encuentro que ya se ha realizado en las ciudades de Madrid y Bilbao, hoy estamos aquí en Sevilla y en próximas fechas estaremos también en las ciudades de Zaragoza, Pamplona, Valencia y Barcelona. En el Hoy es Marketing 2012 a nivel nacional se realizarán más de 72 ponencias y tenemos una previsión de poder reflexionar con más de 11.500 proyectos profesionales y antiguos alumnos. Sin duda alguna también podemos conversar con las diferentes personas que nos siguen en este evento a través de las redes sociales, el hashtag de este evento lo tienen ustedes en la parte derecha de la pantalla, almohadilla HEM de SID. Este año Hoy es Marketing lleva por título Ventanas de Oportunidad, cómo generar confianza en los mercados a través de las empresas y como su nombre indica, hemos diseñado este evento con el fin de aportar, presentar y analizar las ideas que bajo nuestro punto de vista están cambiando el mundo de los negocios y las oportunidades, posibilidades que estos cambios proporcionan a las empresas y a los profesionales. Todo ello desde los tiempos turbulentos que estamos viviendo y a través de las mejores y más inspiradoras experiencias del panorama nacional e internacional e intentando aportar ventanas de oportunidad que provienen tanto de grandes como de pequeñas compañías. Por otro lado tenemos que destacar que este evento es posible gracias sin duda alguna a las organizaciones y empresas que año tras año nos apoyan y antes de inaugurar la jornada yo quisiera expresar personalmente nuestro más sincero agradecimiento a los patrocinadores globales del Hoyas Marketing 2012, me refiero a las compañías Movistar, Correos y Diamond Quest by Deloitte, a los patrocinadores locales de la zona no solamente de Sevilla sino de Andalucía, Hewlett Packard, el Club de Marketing de Málaga, el Club Antares, la Escuela Internacional de Gerencia de Granada, Cajamar, Opinator, Prisma, MTA, Total Team y Marketing. Así como también a los medios de comunicación que año tras año están con nosotros y que colaboran activamente en la difusión del evento Andalucía Económica del diario ABC de Sevilla, ABC de Sevilla.es y ABC.radio. Y como no agradecer también su colaboración a los profesores de la escuela que van a participar y han participado ya en los siete eventos y a todos los directivos, hombres y mujeres, de algunas de las empresas más relevantes de este país que nos transmitirán sus mejores prácticas en el campo de la estrategia, en el campo del marketing, ayudándonos a reflexionar sobre temas de candente actualidad que esperamos sean de interés para todos ustedes. Antes de comenzar, me gustaría también comentarles que este año Oyes Marketing cuenta con un partner tecnológico, Hewlett Packard Intel, que realizará el sorteo de un ordenador de última generación, Ultrabook, al finalizar en que el encuentro entre todas las personas que se encuentren en la sala. Señoras y señores, queridos amigos, un año más me toca decir unas palabras al finalizar este acto que para mí ha quedado muy entrañable. y lo hago con mucho gusto porque es hermoso constatar la vitalidad del EOS Marketing nadie podía me asegurarme cuando hace nueve años pensando en qué hacer con los antiguos alumnos de la escuela y veamos un encuentro partido a este en Madrid pues bien, durante estos nueve años y siete aquí en Sevilla el EOS Marketing realmente está cada día con más fuerza y más interés por otra parte, también quiero aprovechar esta oportunidad para deciros que durante estos dos meses visitando todos los campus de la escuela he podido vivir muy de cerca la compleja situación económica y empresarial que estamos viviendo y aunque la incertidumbre y la desconfianza están muy presentes he podido también apreciar los esfuerzos que están realizando la voluntad de hacer las cosas mejor y la decisión de plantar cara a esta larga crisis y precisamente los argumentos que se han tratado aquí esta tarde van en esta dirección en buscar salidas a esta crisis porque estaremos todos de acuerdo en que en la urgencia de hacer nuestras empresas más competitivas en la necesidad de abrir nuevos mercados y sobre todo en estar muy atentos a los cambios que están dando en el mundo de la gestión, de la comunicación y del marketing y esta tarde hemos luchado experiencias contrastadas opiniones muy pensadas y sobre todo ejemplos de empresas que nos invitan a hacer las cosas partidas y esto lo han hecho no unos gurús traídos no sé dónde sino han sido gente de nuestra tierra que han vivido, que están viviendo estas experiencias por eso quiero felicitar a mis otros ponentes por sus magníficas exposiciones y sobre todo agradecerles y que hayan querido compartir con nosotros sus muchos conocimientos y sus largas experiencias vamos a darles un fuerte aplauso también quiero agradecer a las empresas patrocinadoras el que un año más hayan apostado por ESIC no están los tiempos para patrocinios y tengo que deciros que este año la apuesta de las empresas por ESIC ha sido mayor que otros años gracias a este apoyo de las empresas patrocinadoras el EOIS Martín cumple con una de sus principales finalidades cuando hace 10 años pensamos en todo esto teníamos muy claro que teníamos que crear un tipo de encuentros abierto donde el que quisiera pudiera participar y por lo tanto tenía que ser gratuito pues bien un año más esto lo hemos conseguido gracias al apoyo de las empresas espero para ellos que también nos están apoyando vamos a darles un fuerte aplauso también quiero presentar al personal de ESIC que ha hecho posible este año yo sé que durante estos últimos meses ha sido un año trabajando muy en serio para buscar empresas patrocinadoras ponentes muchos ponentes y que os esperan una semana más hora de nuestro trabajo porque hay que realizar todavía cinco actos como este donde tenéis que atender a más de unos 10.000 participantes y coordinar a unos 60 ponentes y este trabajo lo hacéis combinando con vuestro trabajo habitual y esto no es fácil pero sé que lo hacéis muy a gusto porque estáis convencidos como estoy convencido que el EOS Marketing está cumpliendo con su principal objetivo que es el de ser ese lugar de encuentro donde pueden exponerse nuevas experiencias contrastar pareceres y sobre todo alivinar esos posibles campos esas posibles iniciativas de este mundo tan apasionante del Marketing y de la comunicación realmente yo llevo muchas años ya en la Teocana hace muchos años en el SIC y cada día estuvimos al despecho de aquella decisión que tuvimos hace casi 50 años de apostar por esta disciplina de crear programas de 3 y de 5 años de estar años o 3 años trabajando en esto porque yo creo que si ha habido una aportación que la escuela ha hecho a nuestra sociedad ha sido el haber apostado por el Marketing yo creo que con lo digo esto porque los personales de SIC sienten como yo y yo les animo a que sigan trabajando con datos como estos y vamos a ver si también hay un fuerte aplauso y poco más queridos amigos me voy a permitir que diga un saludo muy cordial a los antiguos de la escuela sobre todo los que vienen fuera de Sevilla los que venís de Mala de Granada de Almería os he podido saber a unos cuantos tengo que deciros que cada año son más los antiguos que participan en estos actos y para nosotros esto es muy importante porque nos animáis a hacer actos de este tipo que os facilitan en primer lugar vuestros contactos y lo que más importante para mí os facilitan esa puestadía en ese mundo tan cambiante del marketing y hablando de esa puestadía de esa formación permanente os tengo que decir que este año hemos apostado muy fuerte por todos los referentes de la economía digital hemos adquirido el Instituto de ITEM de Comercio Electrónico y Máximo Indirecto y estamos apostando por todo lo que sea la investigación el crear nuevos programas la divulgación de la nueva economía digital os esperamos por el SIC no por el SIC que quiero vender unos cursos que ha pagado sin bastante pero sí que tengo que deciros que os tenéis que poner al día porque acabáis desde hace unos años porque en este mundo ha habido un cambio radical os esperamos en el SIC para ayudaros a vuestra formación y sobre todo os necesitamos porque es oportuno la presencia de la antigua de una escuela necesitamos vuestras experiencias vuestras críticas constructivas y vuestras experiencias os esperamos por siempre y a todos los demás que he venido muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo año Buenas Buenas